Llegó en un autobús procedente de las Chiapas, Veracruz, a la central camionera de segunda del municipio de Cárdenas. Es María Olivia Álvarez, mujer de 35 años, que se siente discriminada. Me da tristeza, pues, porque a veces te discriminan, me discriminan feo, pues. María está enferma. Padece una rara enfermedad llamada elefantiasis, el cual es un síndrome caracterizado por el aumento enorme de algunas partes del cuerpo, especialmente de las extremidades inferiores y de los órganos genitales externos. Esto ha ocasionado a María una enemistad con el Creador, de quien se siente desprotegida, olvidada, incluso rechazada. No le voy a negar, a veces reniego, a veces, pero ya después le digo, Dios, perdóname, porque no sé por qué estoy así, pero si es tu voluntad que yo esté así, pues adelante. Ella desde hace años se dedica a recorrer los camiones, a pedir el socorro de los usuarios, la moneda, y es que no le queda de otra, porque desde hace años intentó buscar trabajo, pero por su condición, siempre, siempre se lo negaron. Por esta enfermedad que tengo, pues nadie me quiere dar trabajo. Ya he buscado así en casa de familia para lavar o planchar o hacer limpieza, a veces hacen el feo, a veces hay gente que te discrimina. Y vaya que la discriminan, la relegan, eso le causa sufrimiento a María, quien además evita salir con su hija de cuatro años para evitarle pena y amargura a su pequeña. Sí, porque yo tengo una niña de cuatro años y a veces mi niña, pues ella quisiera andar con su mamá como los otros niños. Y pues yo no puedo, yo no le puedo dar a mi hija lo que ella necesita. María solo quiere una cosa, trabajo, que no la discriminen, que no la hagan menos, que no la segreguen, que no la vean como cosa rara, porque ella es humana, ella es una mujer que solo necesita trabajo para mantener a su hija de cuatro años. Su enfermedad es una circunstancia que le puede pasar a cualquiera. Si usted puede apoyarla con un trabajo, le voy a dar su número de celular, es el 923-105-1899. Se lo repito, 923-105-1899. Si usted puede ayudar a María, hágalo, verdaderamente se lo va a agradecer por toda, por toda la eternidad. Los recuerdos únicos para toda la vida, solo en Digital Creativos se hacen realidad. En video y fotografía, Digital Creativos son profesionales para su evento social. No se arriesgue, yo, yo se los recomiendo. Tienen paquetes para todo presupuesto. Digital Creativos los encuentra junto a esta casa televisora aquí en Cárdenas. Digital Creativos los encuentra exploreños. ¡Gracias! Gracias.